Cuarto día de nuestro viaje por Estados Unidos y hoy nos tocaba ir a San Diego a entrevistar a Pat Flynn. Al final decidimos que mejor que el tren cogíamos un Uber, un coche, tres horas por delante de carretera y a San Diego que nos fuimos. Eran las 11 de la mañana cuando llegamos a San Diego, aunque de San Diego no vimos nada más que los Studios West, que es donde íbamos a hacer la entrevista con Pat Flynn. Y entonces llegó, le di la mano a Pat Flynn. Y en ese momento me acordé de cuando yo empezaba, cuando estaba creando mis primeras webs, hace 5 años así, de ingresos pasivos con AdSense, con afiliación. Que yo leía su blog y decía, joder, el tío este que está ganando 30.000 dólares al mes, me cago en la leche, yo también quiero, ¿no? Y de alguna forma eso me motivaba a seguir adelante, a esforzarme más. Así que esta entrevista con él, sin duda, ha sido uno de los momentos más especiales del viaje hasta ahora. Una última reflexión ya y termino. Desde que estoy publicando estos vídeos del viaje por América y lo que estoy haciendo aquí, esta SEO gira, ¿no?, que le llamamos nosotros, he empezado a recibir emails diciendo, Romual, esto que haces ya no me gusta, Romual, estás cambiando el rumbo del canal, Romual, habla de SEO. Y yo eso lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, a ver, si estoy aportando valor en el mundo del SEO, pues la gente quiere que siga hablando de SEO, ¿no? Pero también quiero que entendáis el por qué hago yo esto. Yo hago esto porque quiero dejar mi huella, tío, yo hago esto por el legado, yo hago esto para llegar a cuanta más gente mejor. Y a través de los vídeos de YouTube, pues es algo que te permite hacer esto, ¿no? Entonces, yo qué sé, estos vídeos se pueden ver hoy, mañana y lo podrá ver quien quiera de aquí 10 años. Yo no voy a parar de hacer vídeos. Entonces, si en mi día a día estoy haciendo SEO, que es lo que hago el 80% del tiempo y lo que haré de aquí dos semanas, no os preocupéis, pues hablaré de SEO y explicaré todo lo que pueda de SEO. Si estoy haciendo negocios, pues hablaré de negocios y mostraré lo que me dejen, mostrar de esos negocios. Y si estoy de viaje, pues haré vídeos de viaje e intentaré que también aporten algo, ¿no? A los que veis mis vídeos por aprender de SEO o porque os inspiro o porque queréis ver cómo son estos negocios por dentro o porque os parezco gracioso o por lo que sea, gracias, gracias por invertir ese tiempo que para mí es el activo más preciado que tenemos en ver estos vídeos. Y para los que no, lo siento, pero voy a seguir haciendo lo que me dé la gana.